Porque en la página 54, miren, pónganle fecha corta. Chicos, pónganle fecha corta a esta página. Todos pónganle fecha corta a la página 54. Fecha corta. Le ponemos fecha corta. ¿Eh? Finis today. ¿Están raros? Ok. Finis today. Yo gané. Finis everybody. Finis today. Finis to make this. And let anything. Pongan atención. Ahí se muestran tres anuncios. A ver, silencio, por favor. Dice, comenten qué tipo de anuncios encontraron en la calle. Ok, ya habíamos hablado de los anuncios que miramos en la calle. Pero, ¿qué creen? Ahí hay tres anuncios. El primero dice, el primer anuncio, hay un cochecito. ¿Ya vieron? Arreglo motores. ¿Cuál coche? Cocherón. Dice, arreglo motores. Cero cuarenta y cuatro cincuenta y cinco veintitrés cuatro cincuenta y seis. Ahí está el teléfono de ese anuncio. El anuncio de abajo dice así, ricas nieves, doña Tita. Sabores únicos. Cómpralos aquí, precio diez pesos. Ahí está ese anuncio. Y el tercer anuncio, ¿quieres ver tu jardín floreciendo y hermoso? Búscame. 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 Señor José. Lo siento por llegar tarde, mis. Calle ganado. ¿Cuál es? Matilde, ya te gané. A ver, ocupo micrófono apagado. Estamos en el mismo libro de la página cincuenta y cuatro. Número doce, estoy disponible todo el día. Ok. Ahí hay tres anuncios y los tres anuncios, como dice, ofrecen algo diferente. Pero lo que nos pide es, encuentren los dos errores ortográficos y corrígelos. ¿Qué creen? Esos tres anuncios están escritos mal. Tenemos que encontrar, ¿qué palabra está mal escrita? ¿Qué palabra está mal escrita? Doce por doce, mi. A ver. Doce, hashtag doce. A ver, díganme, ¿qué palabra está mal escrita? El dibujo le falta. No, Nieves, ¿está bien escrita? Ah, no, me dice señor José Pérez. Perfecto. La palabra que está mal escrita es la palabra calle. Miren, encierra, ¿no? ¿Cómo que está bien? Está mal. Calle se escribe con doble L. Y ahí está con Y. Exactamente. Porque parece que dice jaje. No, no, no. La palabra que esté mal escrita. No se olvida. Miren, ¿cómo dice la cara? Miren, ¿cómo dice la cara? Que tiene la buena idea. Parece que dice cae. Cae. O sea, yo... No, parece que dice calle. Calle. Ok, a ver, silencio. La palabra calle, recuerden que se escribe con doble L. Y ahí está con Y. ¿Ya vieron? Porque parece que dice calle. Ok, a ver. ¿Qué otra palabra está mal escrita? ¿Quién me puede decir qué otra palabra está mal escrita? Viste, nada más que circular. Así es, así como la escribí yo. Solo les voy a dar una pista. La palabra se encuentra... Dice que nomás busquemos dos palabras. Ahí está. La segunda palabra mal escrita se encuentra en el anuncio de las nieves. Y no es la palabra nieves, ¿eh? No es la palabra nieves. No, escuchen. Escuchen lo que dije. Se encuentra en el anuncio de las nieves. Sabores, sabores. ¿Qué es la de Víctor? Víctor, ya lo... A ver. Ya lo dijo Víctor la respuesta. ¿Cuál, Víctor? Sabores. 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 La palabra sabores está escrito con V y va con V. Encierre la palabra sabores. Ahí está la palabra mal escrita. La palabra... Y es entonces donde dice coche arreglador, motores, ochenta, ochenta o cuarenta y cuatro. Esa no lleva nada mal. Ahí también está la palabra motores. A ver. La palabra motores donde está el carrito también está mal escrita. ¿Saben por qué? Porque... Porque... Porque ahí está... Puso minúsculas y puso mayúsculas. La R ahí parece que es una mayúscula. Y recuerden que nunca tenemos que ponernos mayúsculas con minúsculas en la oración. Mi puso una M minúscula, una O minúscula, después una T grande, después una O grande, después una R grande, después una M minúscula, después una M minúscula. La de motores, mi. La de motores. También pueden encerrar la R de motores. Que ahí esa R está mal porque tiene que ir con una minúscula. La E también es mayúscula. No, la E sí es minúscula ahí. La P también, la letra T, mis. No, nomás a R. Recuerden que no tenemos que revolver minúsculas con mayúsculas, ¿ok? No debemos estar revolviendo minúsculas con mayúsculas. La letra C también está mayúscula y la T y la O. ¿No traes otro lápiz? La O y la T también están mayúsculas. Oyea, para que yo vea. Buenísimo. ¿Encontrar mucho? Ok, chicos. Eso es lo único que íbamos a hacer en esta página. Ya lo voy a quitar la pantalla. Qué asco. Yo quiero hacer más diferencias. Gracias.